Te encontré en mis sueños No quise dejarte ir No, no quise despertarme Y no verte aquí Yo te di todo mi corazón Y te sigo amando Yo te regalé mis sentimientos Y te sigo amando Vuelvo a buscar tu gran amor Tu amor Y empiezo a llorar Por tu calor Porque has matado el alma en mi De tanto sufrir por ti Porque mis sentimientos siguieron igual Pero tu Lo secaste en mi Y te sigo amando Como en el primer día Y sigo atormentada Al ver tu mirada Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde está tu corazón Donde encuentro nuestro amor Dime sólo tú Tú estás en mi corazón Tú estás en mi corazón Dime dónde está tu amor Y sólo tú Y sólo tú Te acercas en mi corazón Me dices mi amor Y te amo como siempre Tú, sólo tú Me envuelves con locuras Y con amor Sólo tú Mi gran amor Sólo tú Mi gran amor Sólo tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú Solo tú Solo tú Sólo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Claramente No, no, no No, no No, no No, no No, no